De el premio Nobel de Literatura a Ernest Hemingway, El Viejo y el Mar. Un fragmento de este maravilloso libro, El Viejo y el Mar. Era un viejo que pescaba solo en un esquife en la corriente del Golfo y llevaba 84 días sin hacer una sola captura. Los primeros 40 días le había acompañado un muchacho, pero después de tantos días sin pescar un solo pez, los padres del chico dijeron que el viejo estaba decidido e inmediablemente salado, lo que equivale al colmo de la mala suerte y obedeciendo sus órdenes, el chico se había embarcado en otro bote que pescó tres veces de buen tamaño la primera semana. Al muchacho le daba lástima ver al viejo volver cada día con el esquife vacío y siempre procuraba ayudarle a cargar con los rollos de sedal, con el bichero y el arpón y con la vela que llevaba aferrada en el torno al mástil. Estaba remendada con sacos de harina y recogida, parecía el estandarte de una eterna derrota. El viejo era flaco y seco y tenía nunca surcada de profundas arrugas, pues las manchas barrones del cáncer benigno de piel que produce el reflejo del sol en el mar tropical tenían sus mejillas y ya manchas se extendían por ambos lados de la cara y sus manos tenían las agretadas cicatrices de causa de sedal al manipularlo cuando pican peces grandes. Pero ninguna de ellas era reciente, eran viejas como surcos en un desierto sin peces. Todo en él era viejo excepto sus ojos que tenían el mismo color que el mar y eran alegres e indómitos. Santiago le dijo al chico, mientras subían por la orilla donde había quedado varado el bote, podría volver con usted, hemos ganado un buen dinero. El viejo había enseñado a pescar al muchacho que le tenía mucho aprecio. No, respondió, estás en un bote con buena estrella, quédate con ellos. Pero recuerde que una vez pasó usted 87 días sin pescar nada y luego pescamos peces grandes a diario durante tres semanas. Lo recuerdo, dijo el viejo, sé que no te fuiste porque dudaste de mí. Mi padre me obligó, no soy más que un chiquillo y debo obedecerle. Lo sé, repuso el viejo, es muy normal, no tiene mucha fe. No, coincidió el viejo, pero nosotros sí la tenemos, ¿verdad? Sí, respondió el muchacho, ¿puedo invitarle una cerveza en la terraza y después ya llevaremos los aparejos a la casa? ¿Por qué no? dijo el viejo, de pescador a pescador. Se sentaron en la terraza, muchos pescadores se doblaron del viejo, pero él no se enfadó. Otros, los mayores, lo miraron y sintieron lástima, pero no lo demostraron y se limitaron a conversar costesmente acerca de la corriente, las profundidades en las que habían arrasado el sedal, el buen tiempo que hacía y lo que había visto, quienes habían tenido éxito ese día, habían llegado ya, habían limpiado los marlines y los llevaban tendidos sobre las planchas con las que cargaban varios hombres que se tambaleaban al extremo de cada una de ellas para transportarlos a la lonja, donde esperarían a que el camión de hielo los llevase al mercado de La Habana. Quienes habían capturado a los tiburones los habían llevado a la factoría tiburonera del otro lado de la encenada, donde los cizarían con una polea, les sacarían los hígados, les cortarían las paletas, los despejarían y cortarían la carne en tiras para salazones. Cuando suplaba viento del este, llegaba al puerto al hedor de la factoría, pero ese día apenas se notaba el olor, porque el viento había arrolado al norte y luego había manainado, así que estaba bien el sol en la terraza. Santiago, dijo el muchacho, sí, respondió el viejo, tenía el vaso en la mano y estaba pensando en tiempos pasados, ¿puedo ir a buscarle una sardina mañana? No, voy a jugar a béisbol, aún puedo remar y ya se encargará Rogelio de echar la red. Me gustaría ir, ya que no puedo pescar con usted, me gustaría ayudarle de otro modo. Me has pagado una cerveza, dijo el viejo, ya eres un hombre. ¿Qué edad tenía cuando me llevo por primera vez en un bote? Cinco, por poco te mueres cuando subí demasiado pronto a bordo un pez que estuvo a punto de destrozar el bote, ¿te lo recuerdas? Recuerdo los golpes, las sacudidas y el ruido de los tacazos y de la bancada al romperse. Recuerdo que me empujó usted a proa donde estaban los rollos de sedán mojados y que sentí cómo se estremecía el bote entero y el ruido que hacía usted al darle de palos como si estuviese cortando un árbol y el olor dulzón de la sangre que me envolvía. ¿De verdad lo recuerdas o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo desde el primer día que salimos a pescar. El viejo lo miró con sus ojos afectuosos, confiados y quemados por el sol. Si fueses hijo mío, correría el riesgo de llevarte, dijo. Pero eres hijo de tu padre y de tu madre, ahora estás en un bote con buena estrella. Puedo ir a buscar en la sardina también. Sé dónde conseguir cuatro carnadas. Tengo las que me han sobrado hoy. Las he guardado con sal en su caja. Deje que le traiga cuatro cebos frescos. Uno, dijo el viejo. No había perdido nunca la esperanza ni la confianza, pero ahora se fortalecían como cuando se levanta la brisa. Dos, redactó el chico. Dos, accedió el viejo. ¿No los habrás robado? Lo habría hecho, respondió el muchacho. Pero estos los he comprado. Gracias, se puso el viejo. Era demasiado sencillo para sorprenderse cuando conseguía ser humilde. Pero sabía que lo había logrado y que no era deshonroso ni un motivo de descrédito. Mañana será un buen día con esta corriente, dijo. ¿A dónde irá usted? Preguntó el chico. Lejos, así por devolver cuando cambie el viento. Quiero estar más adentro cuando despunte el día. Intentaré convencer al patrón de que vayamos mal adentro, dijo el muchacho. Así, si pesca usted algo, podremos ir a ayudarle. A él no le gusta ir tan lejos. No, coincidió el chico. Pero diré que he visto algo que él no acierta a distinguir bien. Como un pájaro pescando. O le haré seguir la estela de un dorado. Tan mal está de la vista, está casi ciego. Qué raro, dijo el viejo. Nunca se ha dedicado a la pesca de la tortuga. Eso sí que es malo para los ojos. Pero usted pasó años pescando tortugas en la costa de los mosquitos y tiene buena vista. Soy un viejo muy raro. Pero se ve usted con fuerza para sacar un pez verdaderamente grande. Eso creo. Además, conozco muchos trucos. Llevemos todo esto a casa, dijo el chico. Así podré coger el esparabel e ir por las sardinas. Además, sacaron los aparejos del bote. El viejo se echó el mástil al hombro. Y el chico cargó con el bichero, con el arpón y su mango. Y con la caja de madera donde iban los rollos marrones de sedal, bien trenzado. Dejaron bajo la popa del esquife la caja de las carnadas. Y el palo que se utilizaba para remar a los peces grandes cuando los acercaba al costado del bote. A nadie se le habría ocurrido robarle al viejo. Pero era mejor llevarse a casa la vela y los huesos sedales. Porque podrían estropearse con la humedad. Y porque, aunque estaba seguro de que nadie del pueblo los robaría. El viejo opinaba que el bichero y el arpón eran tentaciones que no valía la pena dejar en el bote. Subieron juntos por el camino que llevaba a su cabaña. Encontraron la puerta abierta e entraron. El viejo apoyó en la pared el mástil con la vela recogida. Y el chico dejó al lado de la caja los demás utensilios. El mástil era casi tan largo como la única habitación de la cabaña. Construida con las duras pencas de la palma real que la gente llama guano. En la que había una cama, una mesa, una silla y un rincón en el suelo sucio para cocinar con carbón. En las pardas paredes hechas con las hojas aplastadas y superpuestas de robusto y figuroso guano, había una imagen coloreada del sagrado corazón de Jesús y otra de la virgen del cobre. Era recuerdo de su mujer. En otra época había habido en la pared una fotografía descolorida de su mujer, pero la había quitado porque verle le hacía sentirse solo y ahora la guardaba en el estante del rincón debajo de su camisa limpia. ¿Qué tiene hoy de comer? preguntó el chico. Uno haya de arroz con pescado. ¿Quiere un poco? No. ¿Comeré en casa? ¿Le encendió el fuego? No. Ya lo encenderé. Yo más tarde. O tal vez me coma el arroz frío. ¿Puedo llevarme el esparabel? Pues claro, no tenía ningún esparabel. Y el muchacho se recordaba de cuando lo vendieron. Pero todos los días repetían aquella ficción. Tampoco tenía ninguna olla de arroz con pescado. Y el chico también lo sabía. El 85 es un número de la suerte, dijo el viejo. ¿Qué te parecería verme llegar con uno que, después de limpio, pesara más de 400 kilos? Cogeré el esparabel e iré por las sardinas. ¿Vas a sentarse a tomar el sol en la puerta? Sí. Tengo el periódico de ayer y leeré las noticias del béisbol. El muchacho se preguntó si lo del periódico del día anterior también sería una ficción. Pero el viejo lo sacó de debajo de la cama. Me lo dio. El periódico en la botella, explicó. Volveré en cuanto pesque las sardinas. Las dejaré sobre el hielo con las minas. Y no las repartiremos por las mañanas. Cuando vuelva, ya me contará la del béisbol. Los yanquis lo tienen ganado. No me fío de los indios de Cleveland. Ten fe en los yanquis, hijo. Piensa en el gran Vima y yo. Me preocupan los tigres de Detroit y los indios de Cleveland. Si sigues así, te preocuparán incluso los fuestes Cincinnati y los White Sox de Chicago. Usted léalo y cuéntemelo cuando vuelva. ¿Crees que deberíamos comprar un número de lotería acabado en 85? Mañana se cumple en 85 días. Podemos, respondió el chico. ¿Pero qué me dice del 87 cuando consiguió usted su gran récord? No se repetirá dos veces. ¿Crees que podríamos encontrar uno acabado en 85? Puedo encargarlo. Un billete entero son dos dólares y medio. ¿A quién podemos pedirle prestado? Es fácil. Cualquiera me prestará dos dólares y medio. Creo que a mí también me lo prestarían. Pero prefiero no pedir prestado. Se empieza pidiendo prestado y se acaba mendigando. Abrí, se respondió el muchacho. No olvide que estamos en septiembre. El mes de los peces grandes, dijo el viejo. Cualquiera puede ser pescador en mayo. Voy por las salinas, dijo el chico. Cuando regresó, vio que se había quedado dormido en la silla y el sol estaba abajo. Cogió la vieja manta del ejército que había sobre la cama y se la echó sobre los hombros. Y la parte de atrás de la silla eran unos hombros muy raros, aún vigorosos, pero muy viejos. También el cuello era fuerte y las arugas no se veían tanto ahora que se había quedado dormido. Y tenía la cabeza inclinada hacia adelante. La camisa estaba tan remendada como la vela y el sol. Había descolorido los remedios con diversos matices. Su cabeza también era muy vieja y con los ojos cerrados. Su rostro carecería de vida. Tenía el periódico abierto sobre las rodillas y el peso de su brazo lo sujetaba bajo las brisas. Brisa vespertina iba descalzo. Hasta aquí la lectura del día de hoy del premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, el viejo y el mar. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dale like y comparte este u otros libros. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Recuerda que los libros te educan. Nos vemos en el próximo libro. Gracias.